Apúrate loco, apúrate, no, mira wey, estoy batallando, no más que sea una mamá tuya, eh, no más que sea una mamá tuya ¿Dónde te dijo que anda el Arturo? Pues anda en Cancún, no anda en Cancún, wey, anda en Cancún No anda en Cancún, ¿cómo sabes que anda en Cancún? Porque me invitó, yo no tenía dinero para ir ¿Y te pagó lo que te debe? No, no me pagó porque dice que todo eso se lo... ¿Y cómo sabes que sí anda en Cancún? Porque me mandó videos, me mandó fotos, aquí está, mira Ven para acá, ven, ven, chécate, wey, a ver los videos Si no es mentiroso, mira, este fue una foto, mira Ahí está en Cancún, está en Cancún ahí, mira, con sombrero, se llevó sombrero y todo Va a ser lanza, mira, mira el video, mira Que raro, compadre, ya ve, le dije que iba a venir para la playa, no se quiso hablar Hombre, wey, está en Cancún Está a ver bien, esa madre es falso Ahí están las olas, si fuera falso, no se movieran las olas A ver, a ver que se mueve, mira, mira Mira las olas No, compadre, ya ve, le dije que iba a venir para la playa, no se quiso hablar, wey Como si se mía real, pero ven Ven, 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 ven ¿Qué tramas, wey? Ven, ven, ven Venimos para la playa, compadre, toda la familia aquí andamos Todos los niños se andan bañando allá ¡Ey! Palo hondo no se vayan, palo hondo Manche ¿Qué te dije, wey? ¿Qué, men? ¿Qué te dije? Por no pagarme, wey A que veas, wey, ahí está en su casa, no salió, wey Esa madre es fotomontaje, wey Se ve bien, bien real, wey Todo es fotomontaje, todo, todo Se ve bien real Varias plebes, compadre, en bikini, andan aquí las plebes Oh, viene a gusto otro, pero no, que me iba a andar quedando en la casa encerrado, yo No, yo, yo ¿Qué pedo? O sea, me tiene bien sacado de onda Márcale, 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 para que vean Y por videollamada, le marco Sí, 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 a ver qué excusa te saca A ver qué excusa saca, wey Espérate, manda, 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 dale a la marca Va, pa' delantito está la otra playa Y ya nos dijeron que está chilo, pero no, aquí se han portado bien machín Como que me conoció la gente y me lotó Albergo, ¿Qué es? Márcale, 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 márcale Son dos mil caras Márcale, márcale, cuánta No, 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 no Márcale, márcale, de bolada Márcale Por videollamada, ¿no? Sí ¿Qué rollo, compadre? Toma, mía ¿Qué rollo, compadre? ¿Cómo se la está pasando? Ah, ¿Pela del agua? No, maché, estás metiéndolo acá Porque no me gusta bañar La arena, me enroncho con arena Los niños, sí, los niños allá andan Pero andan para los bajitos, los niños Ewe, se pasa, Ewe ¿Qué es el tiburón? ¿Qué es el tiburón? ¿Qué es el tiburón? Oye, asómate por la ventana Por la ventana esta, mira, ¿a qué irá? Acá ando en la playa, yo Acá voltea, por la ventana, compadre ¿Qué onda, playa? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Qué bonito está Cancún, los dos mil pesos me deberías de pagar Tú, malapaga ¿Qué tal el aire? ¿Querés que cierren la ventana un paro, wey? Hombre, wey ¿No tienes vergüenza? ¡Qué bárbaro contigo, eh! A ver, wey, ya ves Vamos, vamos, vamos a cobrarle Vamos a cobrarle ¿No puedes lo a ver? ¡Gracias!